Europeo, Buja, Arte, Industria, Medicina, vale. El Instituto Black Eldenstein, Suiza, fundado en 1789 por el profesor Keller. El instituto se especializa en las enfermedades mentales y adicciones. Actualmente lo dirige la profesora Jill Ratz. El Instituto Black Eldenstein, Suiza, 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 Suiza. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 Don't know what to say. I would start with, I am Dr. John Watson. May I look around? The Edelweiss staff will doubtless be eager to show off their facility to a fellow physician. I have already taken the liberty of sending a letter on your behalf to request a visit. And what of you? I shall be pursuing other avenues. Should you see anything troublesome or improper, simply notify the local authorities. Otherwise, if you know my methods, apply them. Okay. Un puto psiquiátrico. What a good thing. What a good thing, no? Nos da como ganitas A guardar Saludations, madam. I am Dr. John Watson. I was wondering if you've got word of my visit. Yeah, Dr. Watson. We received your letter on the matter. Would it be to see Professor Gygax? At their earliest convenience, yes. I shall try not to take up too much of their valuable time. Wait here, bitte. Mr. and Mrs. Bronson, your girl has made remarkable progress. See? Take a look for yourself. My apologies for keeping you waiting, Dr. Watson. Surely you understand how medical work can make one lose track of time. Do not be sorry, Professor. I too know the importance of closely attending to patients. The work hardly stops here. Yet the satisfaction of perfecting the mind compels us to persevere. I take it you welcome many a soul into your establishment. Admissions, yes. Visitors, though? I am curious as to what brought you to the Schwarzi's Edelweiss. Word of mouth. An article I read back in London spoke highly of your institution. But rather than taking its word for myself, I thought I would see things for myself. My asylum's reputation precedes a death. Everyone, your attention please. Newton Day. Yes. Hi. Hello. The name's Amos Colby, Northwood Detective Agency, Boston. I got questions that need answers. Who's in charge here? What seems to be the matter, Dr. Watson? You can tell me. By Jove, it cannot be him. That man, well, the real Amos Colby lies six feet under in London. No, 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 no. In my line of work, it can't wait. If you wish to recuperate Dr. Watson, you may avail yourself of the guest room. But I have so much more to discuss. Nurse, if you'd be so kind as to escort Dr. Watson to the guest room. Here, Colby, from Northwood Agency, how unexpected. I am Professor Gygax. I would be happy to answer your questions in the examination room. Look, Professor, unless you got any clues as to the whereabouts of... Oh, no. There is no need for the other. No one gets sick. It's, 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 it's... No one gets sick. It's, 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 it's... It's, it's... ... Ay, qué mal rollo. No... Ahora, ahora, no vamos a resaltar a la fuerza de grupo. No te preocupes, Colby. Mis métodos son más delicados. No te preocupes, Colby. Entonces, llevadlo a la cambra de guardia. Necesitamos decidir precisamente qué hacer con nuestro invitado. Ah, el sonido de alcoholismo. ¿Claro? 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 Vale. Uno... Tres... Cinco... Dos. Vale, juego. Esto. Uy... Por uno. No me has escondido, también te digo... Que... Este tipo de juegos me enganchan mucho. Si por... Por si acaso no se ha notado. Píllala por si acaso. Píllala. Píllala. Ej waiting a gekís assistance. ¡Supr noemi! Un boticario. A ver, de todos modos voy a tener que cortar hasta directo para descargarlo, o sea... Un boticario. Puedo comprarlo. ¿Eso es eso? ¿Hay alguien ahí? Estoy seguro de que he escuchado algo. Hola. Yo. Quiero decirte que me libero. No estoy seguro de que eso es una buena idea en el momento. ¿Cómo se puede que me descarga? No estoy seguro de que me descarga. Tengo que tener mi recompensa contra las líxpitales arriba. Desafortunadamente para ti, estoy aquí para parar las mismas personas. Sí. Sí. Pero primero, tengo que descubrir lo que puedo sobre esta institución. Dime. Dime. ¿Has visto la llegada de cualquier paciente extranjero? Dime. 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 Ok. A ver, sí. Pero es lo que te digo. Si, si puede ser... En un momento para no tener que cortar tal, ¿sabes? En plan... Vale, ahí está la primera. El segundo va a ser tres. Este va a ser dos Este va a ser tres otra vez Este va a ser uno Yo lo digo sobre todo porque esta O sea, la gran mayoría de juegos así que juego Me los pasan Para crear tal Así que me molaría terminarlo Ya que me lo han cedido De free, ¿sabes? Pues tampoco en plan de Este me es un juego que me gusta Lo que sí Esto es lo que voy a decir, las noches que no haga nada Si queréis Podemos jugar al Fasmuto o lo que queráis Hola, Estel ¿Qué tal te has sentado a la siesta? Un certificado de apreciación De la consejera municipal De la profesora Becker Para contribuciones a la desarrollo de la medicina En Interlaken ¿Qué? 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 De la profesora Becker De la profesora Becker John Salo El fenomeno de Tulpa Ya soy un experto A ver Hostia Espérate que lo puedo tirar Pensaba que eso era una pistola Tío Estelia, no hace falta contar Ya he jugado a Fasmo Fasmo me gusta Y no es que casi me dé un algo Es que me pongo tenso A mí la tensión Metal Pero con gente Me da totalmente igual Ya he jugado Fasmo Fofobia Solo que jugué Fasmo Fofobia En un momento en el que tú no estabas Sí A ver Estelia ¿No crees que hay cosas que En un momento en el que tú no estabas Fasmo Puedo escribir los nombres listados aquí ¿Cooking, Gris? ¿Es esta la cocina de asesor? Monta platos El público lo pide Ya cabrones Pero a diferencia de Fasmofobia que fue un regalo Esto es parte del trabajo O sea, jugar a este Concretamente a este Es parte del trabajo Ay, que rico ¿Esto qué es? Este sedativo funcionó más rápido que esperaba Tal vez debería entrenarme Y construir una tolerancia Ok Lo típico Lo típico Esa es la habitación Esa es la habitación ¿Sabes si Watson Pueda hablar con Gygax? ¿Loced? Creo que la recepción será guardada O sea, guardada O sea, guardada O sea, guardada Tener en cuenta Tener en cuenta Que Eh También te voy a decir Serlo que hijo de puta Haberle dicho A tu puto compañero Que ibas a ir disfrazado De alguien muerto Zorra de mierda Zorra de mierda Tú Puta Claro Este Serlo Se ha disfrazado Del tío muerto Que nos hemos encontrado Que va La verdad es que La verdad es que el disfraz Está súper bien hecho Se ha puesto hasta las patillas Y el bigote y todo Sí, bueno También es la gracia, ¿no? Quiero decir ¿Cómo deshacerse La forma segura Del guardia del bloque? A ver Hay una jeringuilla Con sedante Y hay un tal Vale Vale, me falta algo Falta algo Eso Y Os daréis cuenta También que Hay momentos En los que De repente Me ha Eh Napoleón Escúchame Vale Estoy limpiando El teclado Mientras te veo Yo tendría que hacer Exactamente lo mismo A veces lo hago Lo voy haciendo Pero Pero tela Profesora He sufrido Graves quemaduras Químicas en la mano A consecuencia De sus Inexcusables Acciones Mi sesión Con Gerda Concluyó Eh Incluso antes de comenzar La pobre Estaba tan aterrorizada Que se negaba a hablar Y comenzó a destruir Todo lo que había En la sala Antes de dejar Antes de dejar Que me acercara Lo que le hizo A Gerda No Puede Ni volverá A suceder Que quede constancia En lo que considero Sus métodos Una Negligencia Bárbara Si Como afirma Eh Con tanto Atrevimiento Atrevimiento Desea seguir siendo El futuro De mi institución Debe Incorporar Mi alto nivel De exigencia No me vuelva A decepcionar Profesor Becker Director De Black Edel Es que con los gatos Es simple Ya Lo sé ¿Qué es esto? ¿Le vamos a dar un palo A Literalmente A A Napoleón ¿O qué? Le vamos a dar un palo Usa una cerbatana Se podría sedar al guardia A distancia Usando una cerbatana Artesanal Quizás se pueda usar Uno de los tubos Del almacén Vale Pensaba que le íbamos a dar un palazo ¿Vale? Esto debería sufrir Pensaba que le iba a dar un Pensaba que le iba a dar un No caigas de espalda No caigas de espalda Vale ¿Qué coño es esto? Ah, vale Total, ¿eh? Carta al señor Schnitzer Me adelanto para asegurarle que su hijo está en buenas manos Y que la evolución imprevista de un trastorno psicológico Se puede remediar en nuestras instalaciones No Estoy convencida de que le preocupa el bienestar de su hijo tanto como a mí Y de que nuestros esfuerzos conjuntos le conducirán a una pronta mejora El almacenamiento de nuestros fármacos en un depósito es una parte importante de este proceso Si consigue desviar la atención de los oficiales de este cargamento tan valioso No habrá nada que me impida devolverle a su hijo sano Salvo y libre de esta desafortunada enfermedad Atentamente, la profesora Jigax Bueno Permítame sospechar que no Hostia ¿Qué pasa ahora si voy a por Napoleón? ¿Qué pasa ahora si voy a por de la profesora? Mis compañeros de parís serán escuchan de esto ¿Qué pasa ahora si voy a por la profesora? ¿Qué pasa ahora si voy a por la tarde a su hijo ¡Suscríbete al canal! Eh... ¿Cómo tiene la cara del tío? ¿A qué te refieres? No... O sea, simplemente se ha maquillado un poco, pero ya está No, claro, no puedo cambiarme, pero... Serlo, que en este tal siempre lleva... Eh... Bastante... Bastante maquillaje En plan, guardado Para quedarse... Lo más parecido posible Número 4 Muy fuerte, con dosis de 0,4 Número 5 Edad, adulto Sexo, masculino Nacionalidad, rumano Diagnosis, el sujeto seguía violento Requiriendo más sedantes Una vez tranquilizado, la dosis del sujeto era mínima 0,2 Eh... Más o menos, de hecho Más o menos Gente, ahora vuelvo Voy a por un Latation De Limation Ahora vuelvo ¡Hay hacemos video! Quiero ver... ¿Sí? Pasa O, que me... Pasa O, que íb необísima ... Si Man Gracias por ver el video.